Erika Fernández, presentadora de Fox Sports, es una de las mujeres más sexys de la televisión. Erika ha logrado cautivar a miles de hombres que ven su programa en televisión, además los cautiva con sus intensas fotografías que sube en su cuenta de Instagram. Erika Fernández subió una foto a Instagram como Dios la trajo al mundo lo cual ha causado polémica en las redes sociales. En la instantánea se puede ver a la conductora en cuclillas totalmente desnuda, mostrando sus polémicos y sexys tatuajes. Sus piernas y sus brazos cubren sus partes íntimas.Antes de ser una sexy conductora era enfermera, pero se dio cuenta que no era lo que estaba buscando, después Fox Sports la contrató a pesar de que estaba tatuada. El canal de televisión tenía una política de no contratar a personas tatuadas. A pesar de eso Erika Fernández logró posicionarse como una de las conductoras más queridas por el público. Los fanáticos de la conductora Erika Fernández se deleitaron con el cuerpo de ensueño que mostró la colombiana durante el programa NET, de Fox Sports. Fernández apostó a su compañero Beto Rojas, fan de Pumas, que Pachuca le ganaría a los felinos. Pero no fue así, ya que los Pumas terminaron victoriosos. A través de su cuenta de Twitter mostró que se cumplió su apuesta punto comillas tengo que cumplir mi apuesta. Me voy a quedar así todo el programa, dijo la colombiana, ante los aplausos y rechifla de camarógrafos, sonidistas y demás staff del programa. ¡Gracias!